Que Naxab dice, de este intento, ¿por qué los Spartan no se portan un cuchillo? ¿Y de qué están hechos los cuchillos para poder matar a un Spartan? Si bien hemos visto que... aguanten. Ya, o es que decían que mi cuarto era de viejito. Si bien es sabido que las armaduras de los Spartans están hechas en su mayoría de titanio, como también cuentan con un escudo de energía, puede que a veces nos saque algo de pedo el hecho de ver cómo se han asesinado fácilmente con un cuchillo. A pesar de que el universo de Halo toma lugar 500 años en el futuro, la fuerza militar de la UNSC sigue optando por los cuchillos tradicionales. Los cuchillos de combate reglamentarios de la UNSC, que son destinados para el uso de marines o tropas no Spartans, básicamente, cuentan con 20 centímetros de longitud y están hechos principalmente de acero al carbono y un recubrimiento de carburo de titanio. Si bien esto ya suena demasiado duro, al momento de que los Spartans se unieron a las filas de la UNSC necesitaban algo más resistente. El cuchillo de combate M11 fue diseñado y construido especialmente para las tropas Spartan. A comparación del cuchillo reglamentario de la UNSC, el cuchillo destinado para los Spartans tiene una longitud total de 36 centímetros y un peso de 2.5 kilos. Si bien no se nos dice el material exacto con el cual está hecho, solo se nos dice que es una aleación de metales hiperdensos que lo hacen casi indestructible, fácilmente podríamos asumir que está hecho del metal más resistente que conocemos hasta ahora, que vendría siendo el tungsteno. Pero realmente el tungsteno no es lo suficientemente resistente como para llevar a cabo la labor de un cuchillo, ya que para los impactos es blando. Esto nos hace regresar a asumir que se utiliza la misma aleación de titanio que utilizan las armaduras Spartan y los anteriores cuchillos. Sin embargo, nos hace falta ese material que lo hace casi indestructible. Si bien nosotros conocemos que el diamante es uno de los materiales más indestructibles hasta ahora, eso no es del todo cierto. En la Tierra existe un material el cual es 18 veces más resistente que el diamante. El nitruro de boro es un material extremadamente resistente, como también lo es raro, debido a que este solo se forma mediante erupciones volcánicas. Debido a esto, en la actualidad no es muy fácil conseguir cantidades grandes de nitruro de boro, pero en el futuro, contando de que Halo es 500 años en el futuro, probablemente se encontró la forma de tener este material, ya sea de manera natural o sintética. Entonces tenemos que el cuchillo está hecho de titanio con un recubrimiento de nitruro de boro. También cabe mencionar el peso de este, que es de 2.5 kilos y que también está bastante, bastante afilado. En cuanto a por qué es capaz este cuchillo de matar a un Spartan, si viste mi TikTok que lo explica, los Spartans son capaces de dar un golpe inmensamente potente. Así que si bien el cuchillo no es como que se vaya a deslizar como si fuera un cuchillo en mantequilla en la armadura de un Spartan, y este cuchillo virtualmente indestructible y muy afilado se lo das a un Spartan que es capaz de golpear con una fuerza enorme, pues prácticamente estarías picando una lata con un tenedor. Muchas gracias a Osiris Frit por esos 100 pesotes. Poco a poco completamos la PC porque hasta allá se le sale humo.